Justo, justamente le contaba a la producción que me lo crucé y le hablaba sobre el tema Prandi, sobre este caso que contaba Gonza el viernes pasado, que hay una nueva denuncia. Y yo digo, ¿qué pasa con este caso que está estancado, Fernando? Bueno, mirá, nosotros tomamos los intereses de Julieta hace muy poquito tiempo. La problemática es una problemática integral, familiar, donde hay situaciones de todo tipo y hechos delictivos en toda esta trama también de distinto color. Hasta ahora no se habían denunciado ciertas cuestiones que están tan claras, están a la luz, están prácticamente documentadas hasta en escritura pública, obviamente con las consecuencias que va a traer eso no solamente para quien fue el ex de Julieta, sino para también muchos protagonistas que de alguna manera colaboraron para facilitar este tipo de maniobras. Y todo esto siempre estuvo algo ausente, me parece que es lo más importante, y que fue la perspectiva de género ausente. O sea, ni los funcionarios, ni quienes manejaron los intereses de Julieta, vieron algo que también uno directamente empieza a conversar de la problemática y se da cuenta que hay perspectiva de género. Es que, Fernando, este es un caso que está atravesado por todas las violencias, porque habría violencia física, violencia económica, violencia psicológica, según lo que contó Brandi, según lo que trascendió. La verdad que uno cuando escucha hablar a ella en primera persona, te da escalofrío las cosas que tuvo que atravesar esta mujer y sus hijos, que están en cámaras de ese. Hablamos también de violencia sexual. Hay situaciones que son realmente un bochorno y que raramente hasta el día de la fecha la justicia no había tenido en cuenta. Yo creo que, bueno, a veces cuando todos los litigios entran en una situación de viscosidad, vaya a saber por qué, a veces por falta de interés también. ¿Y el cambio de juzgado es algo habitual que puede llegar a suceder? Porque la verdad que ella estaba muy bien, estaba conforme con este juzgado que le había tocado el anterior, con esta sentencia que había dado a favor de ella, de ese supuesto bozar legal que le había puesto él. Y después de golpe vuelve a cambiar, se sortea. ¿Eso es algo habitual, te lo pregunto, porque la verdad que es algo que nos sorprendió? Esto realmente puede ocurrir, puede ocurrir. En el caso puntual del tema de familia, yo lo quiero hacer a un lado, porque respecto a ese tema directamente no podemos esbozar ningún tipo de opinión, ni siquiera jurídica. Claramente lo hemos pactado, hemos juzgado esta suerte de confidencialidad. Ahora, sobre lo que no hay confidencialidad, es sobre todas esas cuestiones ilícitas que su ex manejó, manipuló y ejerció sobre Julieta. Entre ellas, la desapoderaron por completo, no solamente de dinero, sino también de bienes inmuebles, situaciones que están todas reflejadas en pruebas tan contundentes como conversaciones de WhatsApp. No solamente es irrisoria la maniobra, sino que también luego, en pleno contacto con distintos miembros de la familia, reconocen este despojo que se le ha hecho a Julieta. Así que... ¡Gracias! ¡Gracias!